Con todos ustedes, estimadas alumnas y estimados alumnos, la clase de hoy día va a ser la fractura de cadera y vamos a enfocarnos en la clasificación y el reglamento de acuerdo a esta clasificación. La fractura de cadera, la han visto, como ustedes todos sabemos, compromete el acetábulo con la parte proximal del fémur. Bueno, ustedes ya hicieron la pelvis donde han visto la fractura del acetábulo. Por lo tanto, vamos a ver la fractura del fémur proximal y aquí vamos a ver la fractura del cuello y la región trocalantérica. La fractura del fémur proximal, ¿por qué las estudiamos? Porque son frecuentes, son bastante frecuentes y graves, ¿no? Entonces, por esta razón vamos a estudiar la fractura del fémur proximal en cuanto al cuello, porque son muy frecuentes y son graves. Las fracturas de la cabeza son realmente muy poco frecuentes, entonces vamos a enfocarnos a la fractura del cuello, del moral. En el año 90 ocurrieron 1.3 millones de fracturas de cadera y se calcula que para los 2050 van a ocurrir más de 7 millones en el mundo. Esa es una cantidad tremendamente grande, ¿no? Y esta fractura de cadera aumenta porque está directamente relacionada con la edad del paciente. A más edad, más posibilidad de fractura de cadera. ¿Por qué? Porque se van haciendo más osteoporóticos los huesos. Y es más susceptible que se fracture. Esta razón hace que sea también más frecuente en las mujeres que en los hombres. 3 a 1. Bien, entonces, la fractura de cadera es muy frecuente en los pacientes seniles. Y basta una simple caída para que se fracture. Y la caída más frecuente se da en la casa. Entonces, tenemos que un paciente senil tropieza en la alfombra, cae o en la escalera, en el baño, se resbala y va a tener esta fractura de la cadera. Que conlleva una alta morbiomortalidad. Por eso decíamos que son muy graves. La morbilidad, ¿no? Demuestra que la mitad de los pacientes que han sufrido de cadera, fractura de cadera, logran caminar igual antes de la fractura. O sea, que la otra mitad no llega a caminar de la misma manera que lo hacía antes de la fractura. Y entre el 10 y 15% de estos pacientes no recuperan la capacidad para caminar por el hogar. Esta es la morbilidad en general. Si vemos la morbilidad en particular, al problema ortopédico, a la cadera en sí, vamos a ver que tenemos complicaciones como la consolidación viciosa. Ustedes ya saben, cuando consolida fuera de eje. La pseudoartrosis o cuando no consolida. También puede haber la necrosis avascular. O sea, se lisa la cabeza femoral. La disminución de rangos articulares. Entonces, estas complicaciones pueden presentarse en estos pacientes con fracturas del cuello femoral. Pero lo más grave no es esto, sino las complicaciones generales. Porque estos pacientes que tienen fractura de cadera van a estar postrados. No se van a poder mover. Y entonces tienen alta tasa de infección de respiratorias, como la neumonía, como la neumonía. Púlsa de la depresión en el sacro, en el talón. No, estas se infectan y hacen sexis o también podrían ser tomoembolias. Y todas esas causas, infección respiratoria, neumonía, la sexis, la tomoembolia, pueden llevar a la muerte del paciente. Y la mortalidad en estos casos no es baja, es alta. Por eso decimos que tienen una alta mortalidad. Se calcula que alrededor del 5% de los pacientes fracturados de cadera, seniles, fallecen en etapa aguda. Al inicio, en los primeros días. Y entre el 5 y el 15% fallecen antes de los 4 meses de intervención quirúrgica. Y entre el 15 y el 75% fallecen antes del primer año. O sea, tienen una mortalidad bastante alta. Si sobreviven el primer año, ya se equipara su mortalidad con el resto de pacientes que no se fracturan la cadera. Pero la mortalidad es bastante alta durante el primer año. Entonces, la fractura de cadera, ah, y cuando no se operan, cuando no se operan, la mortalidad es mucho más alta que los que se operan. Es el 65%. Entonces, la fractura de cadera implica una alta gravedad. Si no se operan, la mortalidad tremenda es el 65%. Si se operan, también tienen una mortalidad, pero menor. Bien, la fractura de cadera hace que el paciente quede postrado. Si está en cama, si está en cama, produce todos los problemas que hemos dicho. En las úlceras de presión, tenemos las escalas que tienen etapas, ¿no? En la primera etapa, que es un arrefecimiento de la piel. Luego, en la segunda etapa, tengo una pequeña úlcera que abarca la piel del tejido celular circunstanio. En la tercera etapa, la profundidad es mayor y alcanza el tejido muscular. Y en la cuarta y última etapa, llega hasta el plano óseo de esta úlcera, ¿no? Entonces, hemos dicho que la zona sacra es una zona más afecta, ya que tiene poca grasa, poco músculo allí. Entonces, aquí se asientan mucho estas úlceras de presión. Asimismo, en el talón, acá tenemos una escara, que cuando se va a desprender esta escara, este tejido muerto, va a quedar el calcaño expuesto. Entonces, estas escaras, después, se convierten en las úlceras, se infectan, hacen sexis, y pueden fallecer de punto y partida en estas úlceras de presión. Además, hemos dicho que pueden complicarse al estar postrados con neumonías, ¿no? Entonces, no tienen buena ventilación, no pueden movilizarse, retienen secreciones y hacen, pues, neumonías, se ponen con neumonías, creo que llevan, pues, a éxito de tales. Entonces, una fractura de cadera, lleva al fallecimiento del paciente, no por la lesión ósea, sino por las complicaciones de tener al paciente postrado. Entonces, de allí es que es necesario a esos pacientes, con la fractura de cadera, seniles, de que tengamos que solucionar la fractura muy pronto, mediante una intervención quirúrgica. Entonces, ¿por qué debemos de operar? Porque al estabilizar la fractura, ya no le duele. Y entonces puede alimentarse mejor, puede dormir mejor, ¿no? Entonces, es importantísimo tener que estabilizar la fractura. Ustedes saben que la fractura duele cuando se muere la fractura. Entonces, tengo que fijar la fractura, ¿no? Y así mejora el estado general del paciente. Podrá sentarse pronto, y entonces podrá ventilar mejor, ya no refiere las secreciones, facilitar el cuidado de la enfermería, para evitar las pulsas de depresión que hemos dicho, podemos moverlo mejor al paciente. De hecho, los pacientes postoperados tienen un mucho menor tiempo de hospitalización que los que se operan, que los que no se operan. Entonces, interveniendo los pacientes, vamos a disminuir las complicaciones y la morbilidad, porque fijamos la fractura y podemos moverlo al paciente. El problema es que no se movía, estaba postrado y tenía todas las complicaciones. Al solucionar el problema de la fractura, fijarla o reemplazarla por una prótesis, el paciente puede moverse muy pronto, y así se disminuye bastante la morbilidad. ¿Cuál es el mejor momento para operar a estos pacientes seniles? Nos acordamos que los seniles tienen alguna otra comorbilidad. ¿No? Son contra tensos, tienen problemas de arritmia, diabéticos, o problemas renales. Entonces, a estos pacientes, hay que compensarlos muy rápidamente en las primeras 24 horas, porque el tiempo ideal para operarlo al paciente está aquí entre el primer y segundo día. El día 1 es para repararlo, el día 2 es para operarlo, el día 3 debe estaría postoperado. Entonces, la cirugía en la cadera está orientada más que a recuperarla, a poder caminar, a que el paciente no se muera. La cirugía está orientada a salvarla de el paciente, porque si no lo hacemos pronto, las complicaciones por estar postrado lo va a llevar al éxito letal, como hemos dicho. Por supuesto que la cirugía puede traer nuevas complicaciones, tendríamos que asumirlas, y son menores a no operarlas. Aunque tenga 100 años, la posibilidad de desolivir con 100 años a una factura no operada es nula. Entonces, tenemos que intervenir a estos pacientes para poder recuperarlos. Entonces, el objetivo de la cirugía en la parte de cadera, en los pacientes en nifles, es que rápidamente, al día siguiente de la cirugía, están sentados, pueden mover sus piernas, disminuir la posibilidad de el comemboio, hay que evitar la postración. Ese es el objetivo, que no estén postrados. No es que se estén caminando, sino que se sienten, se pueden mover dentro de la cama, evitar la subterpresión, evitar la neumonía. Ese es el objetivo de la cirugía. Bien. Entonces, dicho esto, podemos pasar ahora sí a lo que habíamos comentado, que vamos a clasificar las fracturas del femur proximal. Y tenemos, que las vamos a dividir en dos grandes grupos. Las fracturas intracaxulares, vemos que la cápsula va desde el acetábulo a la base del cuello, ¿verdad? Entonces, todo lo que está dentro de la cápsula se llama intracaxular. O también medial, ¿no? Se acerca a la línea media, y las otras fracturas van a ser ya más extracaxulares, extracostrulares, o sea, por fuera de la cápsula, o laterales. Entonces, tengo las fracturas mediales o laterales. ¿Y por qué la divido así? Porque tiene que ver con la irrigación. Cuando la irrigación se... Podemos ver aquí, la arteria circunfleja anterior y posterior va a llevar la sangre a través de estas arterias, hacia la cabeza, y van dentro del hueso. De tal forma que si se fractura... O aquí, al medio del cuello, que se llama medio cervical, va a interrumpir... A ver, repetimos porque el internet está fallando. Decíamos que la irrigación de la cabeza va a depender de las arterias circunflejas anterior y posterior que envían las ramas intraóseas. Entonces, cuando se fractura debajo de la cabeza, que se llama subcapital, o a mitad del cuello, que se llama medio cervical, va a cortar la irrigación a la cabeza. ¿Ok? Entonces, al interrumpirse la circulación, entonces tendremos complicaciones que se conocen como ceboartosis atrófica o necrosis avascular. Una o dos posibilidades va a tener. En cambio, si se fractura lateral, o sea, por fuera de la cápsula, que no vayan a interrumpir la circulación, entonces tienen mucho mejor pronóstico de consolidar. La posibilidad de morirse con una fractura de cadera es igual si es lateral o medial. Pero la posibilidad de morir la cabeza, o de que no consolide, sí va a cambiar bastante si tengo una fractura intracasular o extracasular. Entonces tenemos que la fractura del cuello voy a dividirlas en mediales o laterales. Las mediales son las subcapitales, una fractura inmediatamente por la cabeza, o medios cervicales en la cual se interrumpe la circulación y tenga un riesgo de ceboartosis atrófica o de necrosis avascular. Mientras que las me quiero sacar esta imagen y acá no puedo. Bueno. Mientras que las laterales y no interrumpen en la circulación, ¿no? En la base del cuello se llaman bases cervicales, en las transtrocantéricas o en las subtrocantéricas. Estas tres tipos de fracturas, base cervical, trocantéricas, subtrocantéricas, no afectan la circulación de la cabeza, por lo tanto no van a complicar ni con ceboartosis ni con necrosis vascular. Entonces son problemas locales de la fractura. Y hemos hablado de los problemas generales de la constracción que lo dan ambas fracturas. Esto estamos dividiéndolo para ver qué tratamiento le doy a los pacientes que tienen fracturas mediales y laterales porque van a ser muy distintos por la irrigación. Entonces, en conclusión, las fracturas mediales tienen mala irrigación cuando no se tratan, no consolían, van a hacer la autopsis o a la necrosis abascular. Y las laterales, como tienen buena irrigación, todas consolidan, podrían consolidar la infusión viciosa si es que no la tratan, no la reducimos adecuadamente, pero consolidan aunque estén en posición viciosa. Diferencia de las mediales que no consolidan van a hacer la autopsis. Y en las laterales, como no afectan la circulación y tienen buena vascularidad, no complican con necrosis aséptica de la cabeza femoral. Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico, el diagnóstico lo hacemos en base a la clínica, ¿no? La presunción diagnóstica y lo vamos a confirmar con imágenes radiológicas. El diagnóstico va a tener, como todas las fracturas, doloroso en base a la clínica. es clásica, nos hace, la vemos, entonces, pensar en la presunción de cadera. ¿No? Tenemos acortamiento, ¿no? Asciende la extremidad y además siempre está en rotación externa. Entonces, yo tengo un paciente senil que ha sufrido una caída a nivel, ¿no? Se ruso la loca, yo al piso y además tiene acortamiento de rotación externa. Esta es una fractura de cadera mientras no se demuestra lo contrario. clínicamente estoy 99.99% seguro que tiene una fractura de cadera. Y voy a tomar la radiografía no para saber si tiene fractura de cadera o no, ya lo tengo clínicamente. ¿No? Lo he decidido a la radiografía ¿para qué? Para saber el tipo de fractura. Si la fractura es intracapsular o extracapsular. Para eso necesito yo tener una radiografía. La radiografía en anterior o posterior, una rotación de 15 grados. Vamos a poder visualizar la radiografía en anterior o posterior. Gracias. 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 Gracias.